Antes de que la Berizu arribe a la escena, existieron también algunos excluidos poco aceptados por los jugadores principales del ámbito rockero. Pierre es una banda que padeció el peso de las críticas durante muchos años. Algunas siguen hasta hoy, estas sin llegar al nivel de las propiciadas a la banda de Rolos Artorio, pero sí con cierto tinte de ninguneo y descrédito. Ahora, una cosa es entre amigos, o entre los públicos de una u otra banda. Esto también les pasó. Pero que el por entonces mandamás del rock los cancele o los trate como unos paria, es collageria. Y a la vez genera la pregunta de por qué tanta hazaña con Pierre. Sin embargo, la banda no se quedó atrás y contraatacó. Hoy recorreremos todas las razones que motorizan este ninguneo a Pierre. ¿Estás buscando una forma de llevar a tu negocio al siguiente nivel? ¿Querés aumentar tu presencia en buscadores y atraer más visitas y ventas a tu sitio web? Entonces, Train Content es lo que necesitas. En Train Content nos especializamos en la generación de contenido SEO de calidad, para que puedas destacarte en los resultados de búsqueda y así atraer más clientes a tu proyecto. ¡Ahora sí! Chicos y chicas quieren... ¡Bac, bac, 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 bac! ¡Bac, bac, bac, bac! ¿Qué pasó? ¿Por qué el público de Pier Puté hacía a Mario Daniel? ¿Qué onda? Antes de ir a lo que les hizo Pergolini y de meternos de lleno en los posibles motivos de las críticas que muchos le hacían a la banda, vamos con algunos datos significativos de este grupo originado en el barrio de Palermo. La banda fue fundada por los hermanos Agustín y Ramiro Cerezo en 1994. Recién en 1999 sacaron su primer disco. Después se sumó su hermano Eugenio Cerezo, gran baterista que dejó la banda tras 16 años por diferencias con sus hermanos mayores. Pier es una banda que lo único que buscó es rock and roll. Guste o no, es puro rock. Llamativamente, el destino les puso en su camino al manager perfecto. El representante de los Cerezo era Cerezewski. Fernando Cerezewski fue manager de Charlie García y Ilya Kuriaki, entre otros. Hoy es manager y hombre de confianza de Juanse y de ratones paranoicos. Pier hoy suena en cada partido argentino del Mundial de Rugby. La ilusión que me condena fue la canción elegida por los pumas para que suenen los estadios. Sin lugar a dudas, la mejor etapa discográfica de Pier son sus primeros discos. Hasta 2009 aproximadamente. Después de eso vino otra etapa, con grandes desempeños en vivo. Algunos quedaron registrados, pero en estudio. Más allá de dos o tres canciones por álbum, el resto está lejos de los comienzos. Aunque con el cassette a pleno, como todas las bandas, ante cada disco que sale dicen que es el mejor. Pero fueron los primeros trabajos los que le concedieron a Pier las canciones que generaron convocatoria, repercusión, confianza y enemigos. Primero Mario Daniel, quien inentendiblemente, desde el minuto uno que Pier llegó a sus oídos, habló mal de ellos y nunca los pasó en su programa cual es, que se emitía por Rock and Pop. Desde allí, junto a Eduardo de la Puente, los ninguneaba y ninguneaba. Hasta ahí todo más o menos normal. Pero la cuestión se puso un poco más áspera cuando les prohibió tocar en Vórterix. Ante lo cual, la banda emitió un duro comunicado con ciertas analogías a la dictadura que se vivió en Argentina. Queridos pibes atentos, queríamos comentarles que la presentación de la codiciada 2012 estaba programada para llevarse a cabo en el Teatro Vórterix. Pero debido a una decisión discriminatoria del dictador del establishment del rock, que está llevando a cabo un proceso de reorganización en dicho lugar, hemos sido prohibidos para tocar en ese escenario. Agradecemos a la gente del grupo, ta ta ta. En vivo, Mario se rió del mote de dictador del rock y Vórterix publicó lo siguiente en Twitter. Si cada banda que no tocan el Vórterix se va a poner así, estamos listos. A lo mejor creen que así logran algo. Lo sentimos. Y sí, quizás fue un tanto exagerado el comunicado. En 2016 tocaron en Vórterix y todo eso quedó atrás. En 2019 repitieron. Lo cierto es que a Mario nunca le gustaron. Quizás opinaba lo mismo que varios fanáticos del rock argentino. Entonces develemos. ¿Por qué todos ningunean a Pierre? Sin dudas tienen una gran influencia de los redondos. Se nota en la voz de Ramiro Cerezo, en la guitarra y en la oscuridad de muchas de sus canciones que se asemejan a esa faceta que los redondos manejaban de manera exquisita. Y después queda claro cuando uno encuentra estas perlas y ve cómo los Cerezo asistían a los ensayos o grabaciones de los redondos para poder obtener una foto con sus ídolos. Y lo lograron. Igual de obstinados fueron con su carrera enfrentando las críticas que recibían. Hasta el Indio Solari se refirió a esta cuestión cuando un lector de la revista Rolling Stone se lo preguntó. Indio, ¿qué opinás de Pierre? De mi vida no me reconozco en lo que hace Pierre. Y tampoco reconozco a los redondos en lo que hacen. Pierre no es algo que yo escuche. Eso está claro. Las veces que los escuché ha sido mientras tomaba sol acá, en el patio, con la mega o alguna radio en la que pasen rock nacional puesta a sonar. Trato de curiosear porque sé que la idea de que se parecen a los redondos ha circulado. Creo que al principio alguien me pasó el aviso de que hacían algunas versiones y como nosotros no tocábamos, sus shows eran un lugar donde se reunían los fans. Creo. Pero no sé ni siquiera si es verdad. Yo no me reconozco en el cantante ni en las letras. No me reconozco en nada de lo que hacen, la verdad. Sky fue un poco más lapidario. ¿Tenés gustos inconfesables? le pregunta el periodista. Me gustó una versión de la bestia Poe que hicieron los palmeras. Me interesa más cuando se tensa un modelo que cuando se lo busca copiar. Me interesan más los palmeras que Pierre. Uff. ¿Y cómo te llevas con la súplica de que se vuelvan a juntar? Arre, que se iba por las ramas. Volviendo a la influencia de los redondos en Pierre, también existe el pequeño mito de que el nombre de la banda de los hermanos Cerezo remite a Pierre el Vitricida, clásico ricotero de un minuto de duración incluido en el disco Gulp, dedicado al manager y productor Pierre Bayona. Y además, existe otra teoría acerca del nombre. Esta es muy Sherlock Holmes. Nos referimos a las letras que componen la palabra Pierre. Si separamos Pierre en P y R, podemos encontrar que la palabra Pierre partida a la mitad corresponde a las iniciales del nombre Patricio Rey, pero en inglés. Es decir, la P y la R pronunciadas en inglés. P-R. Toma pa' vos. ¿Qué es Pierre? ¿Tiene algo que ver con el tema de los redondos, el gordo Pierre o no? No, nada que ver, nada que ver. Pierre es... Pierre es para nosotros ese sinónimo de rock. Se me viene a la cabeza ahora, ¿por qué Pierre? Sí. No, Pierre fue un personaje que conocí yo en unas vacaciones cuando era adolescente. Y me acuerdo que éramos tres o cuatro chicos amigos ocasionales, ¿no? De vacaciones y nos habíamos preguntado... Apenas nos habíamos conocido entre dos el nombre. Y él fue el último. Y me llamó la atención. Primero él, que parecía una especie de duende. Y cuando le preguntamos cómo te llamás y dijo Pierre, no me lo olvidé nunca más. Vaya uno a saber. Lo verdadero es que quizás un poco molestos por estas declaraciones del Indio y Sky, y también por el techo que se le imponía a su carrera al ser mencionados como una banda imitación, es que decidieron alejarse cada vez más de los redondos, nombrando más a sus otras influencias en cada entrevista, como Ratones Paranoicos, RP al revés, ¿eh? Ramones, Los Stones, Kiss y la que consideran una de las mejores bandas de rock, los españoles héroes del silencio. Otro punto en contra para la banda, según nuestra perspectiva, claro, fue el hit Sacrificio y Rock and Roll. Que sí, atravesó a toda la población. Sonaba en todas las radios y en televisión. Pero el público rockero le tenía un poco de idea. Un tema repetitivo, con letras simple y banal. Pero sí, sin dudas los puso a sonar en todos lados. Además, con el agregado de que el nombre de la banda era parte del estribillo. Una publicidad perfecta. Sin embargo, fue repetido hasta el hartazgo. Y en un momento generó cansancio y se empezó a transformar en la caricatura de una canción. Es como si desde acá les pidiésemos 10 veces por video que se suscriban. Entendemos que no hace falta. Pierre parece estar destinada a esa dualidad. Críticas que llegaron en su mejor momento. O una canción con la que logran sonar en todos lados, pero que pasa a ser un quemadero de cocos. Tanuchito capirle, me vas a suplenar, si te va a papar, sacrificio rock and roll. Sin dudas, entre el público rockero en un momento fue Vox Populi que intentaban ser una copia de Los Redondos. Porque es cierto que se parecían a una parte del estilo ricotero. Pero después uno podía vislumbrar otras influencias. Y la de Héroes del Silencio, creemos, es más notoria al menos en lo musical. Muchos se quedan solo con la voz de Ramiro. En definitiva, cuando mejor le iba a la banda fue cuando cayó ese diluvio de críticas. Que al grupo supuestamente le importaban poco, pero que seguramente algo molestaban. Y hoy esas críticas no están. Pero tampoco hay buenas entregas por parte de la banda. Quizás, si aparece algún buen trabajo, las críticas a pie regresen. Como siempre, correcciones, info y opiniones en los comentarios. El video continúa en ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!